Bueno, de mi parte, en primer lugar, agradecer a la gente. No es fácil venir al Monumental y casi 30.000 personas y alentar como lo hizo el aficionado, poniéndose de nuevo la camiseta de la selección después de varios meses. Creo que eso hay que valorarlo y el grupo lo percibió y trató de mostrarse. De ahí en más, en el trámite del juego, el resultado es súper importante porque ganando y corrigiendo siempre es más fácil. De ahí, la verdad, nos sorprendió el ritmo del partido. Parecía más un partido eliminatorio que un amistoso. Más allá del resultado, creo que Paraguay y nosotros nos vamos satisfechos porque hoy dimos un pasito adelante en lo que es ver jugadores, en lo que es los jugadores de la liga local, poder sentir cómo se juega una eliminatoria y creo que esa es la parte para felicitar al grupo. Como a todo el equipo les costó, de repente, al inicio, también mérito de Paraguay, algo que quisiera a través de ustedes transmitir es que la intención de hacer crecer el universo de jugadores no es la misma para uno u otro. Carlos ya trae algún proceso de selección, ya está cerca a los 30 años o ya los cumplió. Creo que le cuesta menos que a José, que está más cerca a los 20. Entonces, siempre vamos a tener esa mistura. Jugadores que ya están listos, otros que van a crecer en el proceso. Y estos partidos, obviamente, les abren los ojos a todos y hace que el resto que hoy estuvo en el primer microciclo y no se quedó al segundo, sepan que van a tener su oportunidad. Lo que nos interesa es trabajar y pensar cómo se hace en la élite. Esa parte nos está costando, pero no por los muchachos que han dejado de estar, sino todo el fútbol peruano y esa es la tarea más complicada que vamos a tener. Mira, sería iluso yo decirte que estamos cerca, es imposible. Sobre todo que no hemos tenido el mismo universo de jugadores. Si uno es realista, de repente el partido de México merecimos empatarlo. El de hoy, por ahí, también pudo haber sido empate. Creo que fuimos muy superiores al Salvador. Pero más allá del resultado, me interesa ver la respuesta, cómo entrenan. Han sido casi 15 días hasta ahora de ver sus esfuerzos, cómo se trabaja al ritmo que se trabaja en la élite, cómo comen, cómo descansan, cómo conviven. Eso es lo que más nos interesa. Los resultados, obviamente, al aficionado y a nosotros nos satisface, pero hay otros detalles que en este momento estamos viendo y estamos contentos. Bueno, de mi parte decirte que lo de Cueva estaba el día sábado-domingo para iniciar. Sería muy fácil para mí decirle, no, así lo planteamos. Tuvo un proceso estomacal importante, no entrenó dos o tres días, lo mismo Pedro, pero Pedro ya pudo entrenar en los últimos días. Lo de Sergio también hubiéramos querido verlo de inicio, trabajó hasta ayer, pero sintió una molestia y acá intentamos priorizar la salud de los jugadores. Pero bueno, hoy se valora que vivimos nuevos jugadores, un equipo, entre comillas, nuevo. Nos faltaron, de repente, para el aficionado, cinco, seis, siete jugadores y aún así el equipo no perdió esa mística, que creo que es lo que se ha ganado. Amistosos, oficiales, hay que ganar de local y creo que no solo fue el discurso, sino fueron hechos por la intensidad que mostramos. Mira, confirmado al 100% no, porque necesitamos el documento oficial. Lo que sí, off the record, nos han dicho que marzo va a ser una fecha para jugar amistosos. Y con respecto a lo del gol en táctica fija, sí, obviamente, nos pone contentos, pero sabemos que el total mérito es de los jugadores, de respetar las herramientas que les podemos dar, de ir a buscar a los espacios, de neutralizar cuando nos toca defender. Creo que esa parte hemos hecho buen clic con los jugadores y la verdad, ahí muestran el compromiso y la tensión de respetar lo que se les dice y lo que se hace. No, ambos, no solo ellos, sino que creo que todos los cambios nos dieron ese envión en lo físico y sobre todo en lo anímico. Lo mismo Zúcar, Luis al final, lo de Cristian ni se diga. Creo que esa parte nos da la confianza que en otros momentos, de repente ya en los momentos de partido oficial, en el universo que vayamos sumando, va a ser la misma respuesta. La verdad, no solo ellos, sino el resto que no entró, muy buena química, tratando de aportar desde lo anímico. Creo que así se hacen los equipos ganadores, tal cual. Y es la lectura correcta. Pedro nos siguió metiendo en el partido, en el 0-0, y Cristian nos dio ese plus, como ustedes dicen, de chocolate. Y es el plus que siempre le vamos a pedir a los referentes. Creo que ambos no solo son compañeros para ellos, son gente que respetan y sobre todo admiran. Y eso es complicado encontrar en los grupos humanos, pero tenemos varios de esos, a Dios gracias, que nos van a hacer acelerar el proceso de la gente nueva que se va integrando al grupo de selección. Lo de Wilder cada vez va retomando su mejor nivel. En Orlando City lo hemos visto ya cada vez con más minutos, poniéndose el equipo al hombro. Hoy, después de varias semanas sin jugar oficialmente, la verdad, aguantó hasta donde pudo y nos dio con Pedro esa solidez para evitar las contras de Paraguay en este caso. En lo de Carlos, sobrio al final, al inicio le costó. Este ritmo no es muy distinto. Y lo de Alex, un poco lo que le hablaba al final del partido, todo lo que nos da esa velocidad, esa potencia, ese aguantar la pelota, esa presión, hay que sumarle el pensar los momentos. Creo que nos transmitió ese coraje de ir a buscar, pero en este nivel no hay que ir a pelear, hay que amagar para que nos metan un golpe y dejamos al rival con uno menos. Pero esa parte se aprende en el camino. Seguro va a tener... va a seguir teniendo sus oportunidades. Yo siempre valoro cuando das más que cuando das menos. Y él hoy intentó dar más y eso hay que aplaudirlo. Gracias. Buenas noches.